Hola amigos, mi nombre es Josué Vidauria Gracida y soy alumno del cuarto B. Bueno, a continuación les enseñaré algunas comidas comunes que se comen en esta comunidad. Ramabji, lo que podemos comer. En primer lugar está la... A continuación les enseñaré la traducción de cada uno en español. Este es frijol sin aceite, son trompadas, este es mole, este es el tamal de carne, mole, chayote, habas, café, frijol, arroz con leche, elote, tortillas, tepache, agua de masa, agua simple o natural y el pescado. Y bueno, estos son los platillos comunes que se comen en esta comunidad y eso sería todo. Gracias.